¡Suscríbete! ¡Pues ya soy Lady Garage! Es la quinta vez que quedo encerrada en una casa. ¡Ay, pero esta casa está linda! ¡Help me, please, abrid la puerta! ¡Abrid, por favor! Inocente mujer atrapada por quinta vez en la semana en un garage. Pues tengo que aceptar que de todos los garages donde me he quedado encerrada, este ha sido el más espacioso. Le doy 5 de 5. ¡Ay, mira ahí atrás, te puede caber un jacuzzi para que te metas con Rodolfo! ¡Uy! Bueno, aprovechemos el momento y vemos un tour que está gratis. Ay, ahí podrían andar corriendo los chamacos tranquilamente Ay, aquí se me viera precioso el juego de sala que me regaló mi comadre Y como últimamente está temblando muy seguido Vamos a ver si esta pared es resistente Claro, es de las finas Esta casa es de la Finolis Quiero ver por dónde podría poner el cuadro de los perros jugando naipes y billar Ah, podría ir por allá Contrato a las cuatro criadas de mis cuñadas y este garas pareciera un palacio Ay, ya sáquenme de aquí, por favor Mira, en esa esquina podría ir el televisor curvo que te ganaste en el programa chiflando y aplaudiendo Allá podría ir la lavadora, la cama de mi abuela, la casa del perro Ay, seguramente la muy perra que vive en esta casa debe pagar menos de renta A ver, perra, ábreme y dime cuánto pagas de renta Por lo menos en los otros garas donde me había quedado atrapada había que tragar Aquí no hay nada Ni un cafecito, ni un té Más respeto para la atrapada Acuérdate que no te quedaste atrapada en el garas de aquella casa del cerro de Lomas Pachas Ay, pero había hasta piscina y todo Y aquí no hay nada Ay, pero esta casa se viera linda pintada de rosa Pondría muchas plantas por allá y muchas plantas por acá Así como el garage de la casa del Chapo donde me quedé encerrada hace un año Bueno, ¿y entonces qué hacemos, manita? Houdini nos vamos para escaparnos de aquí Bueno, a la vez pasada apliqué la técnica de David Copperfield Igualmente me podría quedar aquí No soy feliz en mi casa, mi marido no me satisface y mis hijos no los soporto Mira, ya eres famosa, estás saliendo en televis... Ay, por Dios, estoy saliendo en televisión Y yo toda así sin maquillaje y mal peinada y toda ¿Qué dirán todas las comadres? Mejor me doy la espalda Recuérdate, comadre, que la vez pasada te escapaste por el agujerito de la casa de un ratón ¿Por dónde habrá uno? Espero que no salga la niña del aro por estos lados Ay, qué re chulo está este garage Bueno, yo creo que voy a ir pidiendo comida a domicilio porque esto va pa' largo Lo pintamos de rojo Ponemos focos azules, unos cuantos tubos desde el techo Y unas cuantas mesas, tres putas y esto pasaría por un buen table Queremos comer Ay, mi solitaria panchita quiere comer No hay nada que tragar, manita Ay, mira, hay un pedacito de queso allá Se pueden callar Vamos a robar una casa, cállense Ay, ¿por qué me tuve que poner las medias de mi abuela? Pesta Sí, por lo menos te pones media, yo llevo calzones Mejor hubiéramos robado un Oxxo Siempre se duermen las empleadas Que te calles, por favor, vájense silenciosamente ¿Se pueden callar? No sé por qué te traje Mamá dijo que me trajeras a robar por primera vez Por favor, quiero robar Cállense No es por nada, viejo, pero... ¡Cállense, me tuve a robar! Tranquila, vieja, que aquí está el hombre de la casa ¿Pues a dónde para conocerlo? Vienen para arriba ¿Qué hacemos con la abuela? Métale en la bolsa Véngase, abuelita Eres un pedacito Buen día, venimos a robar Cállate, pedacito Hay que ser amable para dejarlo ¡Mátala, viejo, mátala! ¡Ay, corre! ¡Ay, no se arrega el payaso! Creo que me llaman mi mamá ¡No, esperita, no! ¡Pares como pendejo! Tranquilízate Tranquila Creo que se robaron mi inocencia Ay, no puedo parar esta pistola ¡Corre, agárreme, corre! ¡Pero me roguen la dentadura de la abuela! ¡Devuélveme mi dentadura! ¡Agárreme la pistola! ¡No, esperita, no!